Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de TodoCraft Hoy estamos en Bull Battle Y pues nos toca hacer algo sencillito Un Transformer Yo como caramba hago un puto Transformer Madre mía A ver Poner, no se, las lanas primarias La azul, a ver La azul esta mejor Yo que se, joder, blanco Y... Negro, tomar por culo Voy a hacer a Optimus Prime Aunque no tengo ni puto idea de como hacerlo La verdad Voy a suponer Que es así, no A ver, ta 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 No, voy a hacer primero Como si fuese una persona, no Vale, así creo que está bien Y vamos a ponerle esto Esto, 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 esto Esto, 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 esto Vamos a hacerle el otro lado porque si no me voy a confundir Son 1, 2, 3, si son 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Joder, ya quedan 4 minutos Esto no me va a cansar ni de coña Ni de coña lo voy a terminar Pero bueno Un Transformer, ¿sabes? No me pueden hacer otro elefante Hacer otro elefante Que yo como dos episodios Estoy haciendo elefante, joder ¿Quién carajos es un puto Transformer? Uy, creo que me quedo más No, no, me quedo, me quedo igual Me quedo igual, me quedo igual Vale Creo yo que Voy a hacer A ver Un poquito más Yo creo que Hasta aquí estaría bien O no Hasta aquí Vale, qué puta madre Lo estoy haciendo muy grande Y eso me va a pasar Factura después Vamos a ver si lo logramos terminar Yo creo que sí Me va a llegar para terminarlo La verdad Hay que tener Mucho Hay que tener esperanza La esperanza es lo último Que se pierde Vamos Yo creo que Me quedo muy Abierto, joder Sí, me quedo muy abierto Madre mía Vamos a hacer así Y esto más arriba Yo qué sé Sí, así, así, así Estaba por culo Vale, 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 vale Está tomando forma Está tomando forma Y me gusta Está tomando mucha forma Y me gusta mucho Me gusta ¿Qué es esto, joder? Qué puta Mierda es esto Esto es un puto de fecio, joder Un puto de fecio Me quedan dos minutos, joder Pues nada Todo por culo Tengo que A ver Es que Es que da muy poco tiempo, joder Bueno Por eso es lo divertido, ¿no? Para tratar de hacer algo bien, ¿no? Vamos a hacerlo rápido, 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 rápido Es que no me da tiempo Lo hice muy rápido Lo hice muy grande, joder Lo hice muy grande Y en vez de hacer las cosas más rápido Estoy esquejándome Vale, a ver Uno, dos Yo creo que aquí Estaría bien Aquí Sí, perfecto Y Hacemos así ¡No, joder! Dos minutos todavía Nada más Es demasiado poco tiempo, joder No Madre mía Que me vuelvo loco O sea, explíqueme tú Explíqueme cómo carajo Hago un puto transformer O sea, es una locura A ver, yo qué sé Este es el cinturón Voy a tomar por culo Pues nada Vamos a empezar a hacer la cara Porque no me va a dar tiempo Lo estoy presenciando Y bueno Yo qué sé Yo estoy en el Optimus Prime Ni de coña O sea, yo no soy fan de De esas películas Pero bueno En mi cabeza En mi cabeza Esto parece que está bien, joder Parece que está muy bien esto ¿Qué puta mierda es esta, joder? Por favor, mátenme Esto lo está pidiendo a gritos Mátenme, por favor Mátenme Se supone que soy un Optimus Prime Mátenme Madre mía A ver A ver A ver qué podemos hacer aquí No A ver Necesito hacerle los brazos Por lo menos, joder Para que no A ver Así, así, así Así, así 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 Y así Y a tomar por culo A ver Ya está Optimus Prime Ahí está A chuparla Ahí está Optimus Prime A ver Podemos hacer algo todavía Creo yo No, no No A ver Yo qué sé Joder Ayúdeme Es un Optimus Prime Después de la guerra O sea Nooo 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 Por favor Esto es un epic Esto es un puto epic Madre mía Bueno Vamos a darle un ok Madre mía Qué puta mierda Qué carajo Es un puto Un puto transformer, joder Es que hay que ser enfermo, joder A ver ¿Qué es esto? Pues nada Super pupo Ah, vale Este creo que es el logo Sí Pues está muy feo, joder Joder Somos muy poca gente Lol A ver Hombre Este lo hizo pequeño La verdad Vamos a darle un ok Porque lo terminó Entre comillas No, esto está muy feo, joder Vamos a darle un pop Esto está muy feo, joder Las cosas como son Ok Vale Vale No, no, no Está bien Está bien Hizo sus cuatro ruedas Pin, pan, pin, pan Y todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Sí, sí Epic 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 Putamente epic Madre mía Qué es esto, joder Qué es esto, qué es esto Madre mía Es que la verdad Joder De hacer un puto transformer ¿Quién mierda Hace un puto transformer En cinco minutos Es que es esto, loco Yo creo que este De ser árabe Y dijeron que si Transforma y transforma En su país Un árbol O yo qué sé, joder Un portugués Bueno, portugués No, pues yo sé Es en serio Que esto, bueno Esto qué es, joder Bueno, que es tercero De puta madre Yo no me quejo Yo no me quejo Un teclado Joder Un teclado Bueno, la verdad Yo creo que esto es lo más fácil Joder, o sea Vamos Un puto teclado Pero vamos a hacerlo Difícilito, ¿no? Vamos a hacerlo Intercalado Sí Vamos a hacerlo Intercalado Eh, vale No O no No, ya va, ya va, ya va Ya va, ya va Que me estoy enredando Me estoy enredando Y yo cuando me enredo Es adiós, Miguel Que perdiste Pero vamos a ver Ya va, ya va Ya va Vamos a hacer así Yo qué sé, joder Esto Esto es un puto teclado El que diga lo contrario Puedes a tomar por culo No Así Madre mía Pero yo qué estoy haciendo Me quedo a timpar, joder Bueno, vamos a hacer otro Otra parte aquí Y ya está Listo, listo Eh Resuelvo todo, joder Es que soy Soy el puto amo Resuelvo todo Todo rápido Rápido Y estoy en las mismas Me cago en todo Pues nada Ahora Ya está, ya está, ya está Ya tenemos el teclado Listo, ya terminamos No, mentira Ahorita vamos a hacer Una especie de computadora, ¿no? Para que, joder No sea cutre Vamos a ver, a ver, a ver Vale, ya ahorita Vamos a hacerlo A ver Esto así No Esto así Así Yo qué sé, joder Qué mierda estoy haciendo Joder Juega Juega Wii Battle Será divertido decir Juega Juega Puto Wii Battle Será Puto divertido Decir Pues nada Yo hago caso No, no Quedó bien Quedó bien Quedó bien Qué carajo Quedó muy bien Este es Qué sé yo El teclado El 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 cosito El De electricidad Vamos a hacer así Así Y ahorita vamos a hacer una pantallita Más o menos Yo qué sé Así Así Vamos a hacer un poquito más grande Por aquí Y pim pam Madre mía Qué cosita tan bonita Lo que estoy haciendo yo Cómo me doy halagos yo mismo Joder Madre mía Yo creo que me quedo muy pequeña ¿No? No, así está bien Así está bien De todos modos Si me da tiempo La hago un poquito más grande Vamos a hacer el CPU El CPU Pim pam Yo creo que un poquito por aquí No, quita Así está bien Así está bien Así está bien Vamos Va, va, va Hay que ganar Hay que ganar Joder Nunca he ganado un puto Will Battle Joder Qué puto cutre Qué cutre Joder Yo creo que tú le preguntas Allí en la calle Mira, ¿has jugado a Will Battle? Sí ¿Has ganado? Puf, como tres veces Me preguntan a mí No, ninguna Solo he quedado de segundo Y de tercero Máximo Joder Qué cutre soy Joder O sea Es verdad Me preguntan en la calle Eh, ¿has jugado a Will Battle? Yo sí, sí, sí Y qué tal ¿Cómo te ha ido? Pues, bueno De segundo Y se ríen de mí Joder Porque ¿En serio no has ganado? Madre mía Deja de hablar Miguel Y ponte a construir Joder Que te queda un puto minuto Madre mía Es que cuando hablo Se me va Se mato Joder Se me da el tiempo Rápido, rápido, rápido Vale Esto está quedando muy cutre Pero da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada Quita Vale, vale, vale Pim pam, pim pam Pim pam, pim pam Vamos a hacerlo rápido Porque si no No termino Las cosas como son Si no lo hago rápido No termino ¡Quita! Coño Me pongo loco Me pongo loco Me pongo loco Queda un minuto Joder Queda un puto minuto Y no tengo pantalla Vale Vale, vale, vale Vale, vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya terminé 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 Finish, finish Vamos a Joder Quita Vale, por favor Miguel Por favor Miguel Rápido, rápido Rápido Joder No Quita Coño Yo me vuelvo loco No, no me da tiempo Ni de coña Bueno, si Si me da tiempo Vamos, vamos Vamos Rápido Vamos a hacerle los botones Así Y ya está Joder Ya está Ya está Vamos, vamos Coño Joder Es que cuando Es que deberían poner más tiempo La verdad A ver Que me falta aquí Rápido 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 Vale Ya está Ya está Ya está Yo que sé Hola Como están Aquí Yo que sé Hola Hola Estoy jugando Tetris Ya tengo el por el culo ¿No? Ya está No Bueno Madre mía Madre mía Está muy bueno La verdad Que hija de puta Yo quería hacer más o menos esto Joder Bueno Es un teclado Un ok No es gran cosa La verdad No se esmero Pero bueno Un ok Está bien La verdad Yo lo hice muy mal Joder Las cosas como son Muy cutre Mira Este está muy cutre La verdad Vale un poco Pero bueno El mío está un poco más cutre La verdad Voy a quedar como de décimo Lo presiento Esto es un piano Las cosas como son Esto es un puto piano Y bueno Pues nada A ver Espero yo quedar De quinto Me conformo Joder Ahí vamos Lo más épico 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 Vamos Épico Estoy Joder Mira me tiene un pupa Ahí Mira mira Este me está dando un wood Vale vale Me caes bien Esto que es Madre mía Este hizo La bandera gay Madre mía Super pupa Bueno Espero ganar Yo me siento confiado Sé muy bien que voy a ganar Madre mía Esto que es Bueno no Está bien Es una laptop Vale Está bien Está bien Es que se me olvidó Joder Es que Debi poner losas La verdad Iba a ser más bonito Y esto Que es Super pupa Pepepepepepepe Por favor Quiero quedar De quinto Me conformo Que es esto Un Un Sillo Y un piano Joder Madre mía Pues nada a ver que debe de 11 de 11 madre mía bueno espero que les haya gustado un like no agradece y luego el siguiente vídeo chao